La selección mexicana brilla y emociona. Cada jugada es un recordatorio de por qué el fútbol despierta tantas pasiones en el mundo entero. México, cuando se habla de este deporte, suele vivir de sueños, lo que hubiera podido pasar, lo que podría pasar en el futuro. La gloria se posterga para un tiempo indefinido porque faltan argumentos para creer en el presente. Este equipo es diferente. Juega a un nivel colectivo e individual que las ha convertido en candidatas al título de la Copa Oro Femenino. Pero, suceda lo que suceda, este equipo ya es histórico. Y ganó México. México se metió finalmente en las semifinales. En un partido que parecía en papeles más sencillo, terminó complicándose por los cambios, la situación, los nervios. Pasó de todo en ese segundo tiempo y México finalmente 3-2 venció Paraguay y se mete en las semifinales y ahora le toca Brasilele. Sí, y Pedro López aseguraba en la rueda de prensa que se había enloquecido un poco al final, que no pudo cerrar el partido. Y yo creo que eso es una de las cosas que debe corregir este México. Lleva adelante, lo va ganando. Era local ayer en el BMO en Los Ángeles. Estaba al estadio, más de 16.000 personas apoyando a México. Tenía todo absolutamente a favor y se mete en un ritmo, se altera, se pone a jugar a la misma velocidad que el rival que lo tiene que ir a empatar. Y eso lo aprovechó Paraguay, que a través de Rebeca Fernández, Rebecrac, ponía un gol que dejaba muy cerca Paraguay. Sí, claro, también tuvo muchas más oportunidades México para poder lograr ampliar esa ventaja, que nunca pudo ser de dos y darle tranquilidad, pero que igual tiene que de pronto, Elena, no sé qué opinas, aprender a calmar un poquito esa situación. Los juegos para bien para mal, en este caso fue bien para México, que se enfrentará a Brasil. Se le viene un rival durísimo a la selección de Pedrito López. Esperemos que logre competir, porque Brasil está muy difícil. Y no pudo ser, la selección Colombia definitivamente no pudo cambiar la historia, terminó cayendo 3 a 0 con un Estados Unidos que nos arrolló en 45 minutos. El segundo tiempo, bien, gracias, estuvo de más. Hasta hubieran podido entrar Chacón y el Exabar también, no hubiese habido problema. Pero bueno, hablamos un poquito de lo que dejó el encuentro, que finalmente terminó con la eliminación de una selección colombiana. Y miren, no es porque seamos adivinas o porque hayamos estudiado en la academia más importante de fútbol. Lo habíamos dicho en las previas que habíamos hecho en el canal de YouTube. La clave era la presión y el juego de nuestras defensas y la salida, especialmente Daniela Arias. Y bueno, eso fue lo que pasó. Nos presionaron, nos arrasaron en 45 minutos. Hicimos caso omiso a todo lo que se preparó en la semana, a las indicaciones que dijo Marsiglia. Y no nos lo estamos aumentando. El entrenador de Colombia lo dijo en la conferencia de prensa. Pidió jugar largo, pero parece que la conexión entre el entrenador y sus defensas centrales, más bien con Daniela Arias, no es la mejor. Y finalmente Elena nos terminan ganando y crónica de una muerte anunciada y nos mataron. Definitivamente ahí estuvo la clave. Nos comieron, no supimos reaccionar. Es una deuda gigante que tiene nuestra selección Colombia y es reponerse de la adversidad, intentar dar vuelta. Yo quiero, ya para cerrar, Elena, decir algo que me preocupa mucho y sé que esta no es el equipo que va a ir a los Olímpicos exactamente. Esperemos que Mayra Ramírez esté. Pero no podemos ir a jugar contra Estados Unidos con Manuela Pavi de centro delantera. Me encanta Manuela Pavi. Es importante que Colombia, su cuerpo técnico, yo no puedo creer que en Colombia no haya otro centro delantera. Yo no lo puedo creer. Que en nuestro fútbol colombiano no haya otro centro delantera que pueda ser parte de la selección Colombia y pueda reemplazar a Mayra Ramírez. Así que bueno, así Colombia se despide la Copa de Oro, se vienen las semifinales, ya están definidas Estados Unidos con Canadá y Brasil. El clásico de CONCACAF. Y un duelo que la verdad me ilusiona mucho. Un Brasil-México. Vamos a ver qué traen estas dos selecciones. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos súper atentos. Su fútbol hace que todo un país se reúna con una certeza. Las jugadoras dejarán todo dentro del campo. No habrá balones que se den por perdidos ni se escatimará recurso alguno de talento. El fútbol no tiene por qué aplazar su esencia, debe disfrutarse en el presente. Y estas jugadoras lo explican a través de sus pases precisos, su inteligencia para crear jugadas de escándalo y la decisión que tienen para ejecutar lo que dibujan en sus mentes. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima. Gracias.